Este es el reto de Latino Mix con los chavos de Ciencio Y bueno, consiste en meterse la mayor cantidad de bombones malvadiscos a la boca diciendo Yo soy Latino Mix y bueno, vamos a iniciar, nosotros también vamos a participar También, vamos a ver Ok, bueno, empezamos con Pancho, empezamos con Pancho Te metes uno y dices yo soy Latino Mix Listo? Vamos, ok Yo soy Latino Mix Sin convérselo, sin convérselo Yo soy Latino Mix Vamos Yo soy Latino Mix Este es profesional, eh No, es que, es que Es profesional Yo soy Latino Mix 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 Ok, ok Ya está, eh Profesional, no estoy compadre Pero, ¿por qué tú te lo vuelves en medio? Claro, como Bueno, fuera, fuera, ya dormimos Con cuatro, pobre Bueno, bueno, cinco, cuatro, tres ¿Qué pasa? es free in the house no, ya fue, ya fue ya fue, ya fue ya fue no, ya fue eso si parece Kiko venga, a lo un close para hacerlo Kiko mira, Rene esa cara me no puede, no puede más Adiós Síguense, hola, TINAMEX, gracias por estar con nosotros. Eso, gracias. ¡Adiós, amigos!